No encontraron nada en la bicicula, no encontraron nada en la bilis. Ahorita no hay ninguna mancha en el hígado, y ese puede determinar si es el artritis que te deforma. Tengo cita con mi doctora primaria, ahorita voy a esperar a que me llame, vine volando como superman. Para chequear cómo seguía, ¿verdad? No sé si me va a hacer análisis de orina otra vez para ver si se me quitó. ¿Qué tenía? Infección de orina. Infección de orina, ok. Que a lo mejor sí la manda. Déjame, voy chiquiendo. ¿Permitas tu presión o no? ¿Está fresco pero todavía? Pues tenía frío, pero bueno que no andaba la carrera. Sí. Ya, no sé si se me quitó por eso. Ah, ¿está tomando femara o electrozole? Sí. ¿Está tomando vitamina D? Ajá. Gracias, buen día. Igualmente. Gracias. Me vine de gorrito porque no me alcancé a poner la peluca. Y no sé, pero ya sé que ya me salió mi caballito, está creciendo. Pero no me gusta el cabello corto. No sé, no me siento a gusto. Creí que una vez teniéndolo así iba a poder salir a la calle así. Pero no sé, no me siento a gusto. Siento como que no me va el pelo cortito. Prefiero usar mis pelucas, pero ahorita con las prisas y todo, pues no me la traje. Porque tengo que levantarme temprano a hacer una parada. Me ganó el tiempo, entonces ya no regresé a casa y ya no me puse la peluca. Pero vengo engorrada. Lo bueno, y miré con mi capucha también esta. ¿Qué? ¿Qué ha mirado? ¿Cómo la ven? En fin, en fin, en fin. Aparte que está fresco y el gorrito, pues, me ayuda. Vengo con la doctora a ver los resultados. No sé si me va a hacer el examen de orina. Pero vamos a ver, a platicar acerca de los resultados del ultrasonido. Creo que sería todo. Y no hay de otra mano. Porque así como este tipo de cita, es donde digo, ah, porque solo vamos. Vamos a ver los resultados y sé que salieron bien, puesto que ya me hicieron la llamada de que nada más salí con hígado graso, curiosamente. En fin. Sé que me van a mandar con un doctor especialista en el tema. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Bien, bien. ¿Segura que estás bien? Estás bien apagadita ahora. ¿Sí? Siempre yendo muy willy-willy. No sé, está bien. No me voy a salvar las carreras. Vienes para resultados, ¿verdad? Sí. Mi duda es si no me va a hacer análisis de orina para ver si ya mejoré. ¿De? De la orina. ¿De maldurín? ¿Traes maldurín? Ajá. Me tomé los pastillas que me dijeron. Ajá. Y para ver si ya lo hicimos. Claro que sí podemos repetirlo. Porque ya sé que tú te preocupas. Vamos a mirar los resultados. Hicimos análisis de sangre y miramos el sodio, el potasio te salió normal, la glucosa normal. Después miramos la función del riñón, un poquito deshidratada, pero el riñón bien. Porque generalmente el riñón lo queremos arriba de 90 y el tuyo está 117. Eso está muy, muy bien. El calcio normal, la función del hígado, un poquito elevado, pero casi similar a los que te hicieron en la oncología. Ah, ok. Eso no lo vamos a poner así. Ajá. Luego te chequeamos las plaquetas blancas, un poquito bajas, pero me imagino es porque has estado en el quimo. Sí. Si eso se baja, pero no tan baja. Ajá. Está, lo normal es 4.8 y el tuyo es 3.9. Ah, ok. Entonces estás bien pegadita al 4. Después miramos tu hemoglobina y subió un poquito, que esa es la de la anemia. La última vez estabas a 11.8 y ahora te subió a 12.1. ¿Y qué es lo normal cuando tienes anemia? Ah, 12. 12. Ah, entonces. Y tú estás a 12.1, así que sí. Ah, entonces ya no tengo anemia. No. No, no tienes anemia. Y luego las platelets las tienes muy, muy bien, aparte de que tomas el quimo, generalmente las plaquetas son también las que se bajan y es normal es 130 y tú la tienes a 170. Eso está muy, muy bien. Eso es el ultrasonido del estómago. Miraron un poquito de hígado-brazo, pero nada que preocuparnos. Ok. No encontraron nada en la vesícula, no encontraron nada en la bilis, el riñón derecho y el izquierdo también está normal, no hay piedritas, no hay nada maligno, el vaso grueso también está normal, la aorta, la vena aquí que corre por arriba en el estómago, eso también está normal, no había fluido en el estómago afuera del intestino, la vejiga también estaba normal. Ok. Solo más identificaron el hígado-brazo. Generalmente el hígado-brazo, 90% de los tenemos por los triglicéridos, el colesterol, medicinas. Cuando empezamos a preocuparnos por el hígado-brazo es cuando empiezan a salir manchas en el hígado. Pero ahorita no más está hígado-brazo. Sí. Entonces, pudiera ser por mi tratamiento, porque acabo de mencionar que es referente a triglicéridos, colesterol. Sí, y medicina. Y la medicina que estoy tomando, uno de los síntomas o consecuencias puede ser el colesterol, me acuerdo. Y ahorita no hay ninguna mancha en el hígado, no solo hay necesidad de hacer, no más es de monitorear los números. Siempre que hay un hígado-brazo, queremos tener pérdida, consultes con el de gastro. Hay manera de saber cómo de tu artritis. Mi mamá tiene artritis y creo que anteriormente mi abuela quizá la tú, no estoy segura. Ya tiene años y le ha degenerado un poquito de la mano. Ajá. Creo que nada más. Y yo tengo años que empecé con el detalle, pero no como constante. Nada más que a veces, como estos días, me está doliendo horrible las manos. Ajá. Y no sé si sea por eso o por el medicamento. Pero mi pregunta es si hay manera de saber como qué tipo de artritis tienes para saber qué tan rápido avanza o algo así. Así que lo que podríamos hacer, podríamos chequear en análisis de sangre. Lo puedo ordenar y a la próxima que te saquen los análisis, lo pueden correr, es el artritis reumatoida. Y ese puede determinar si es el artritis que te deforma o es nomás generalmente, si ese sale negativo, es artritis regular. Ajá. Si quieres lo puedo agregar. Pues sí, de una vez checa, ya que me checan todo. Sí, ya de una vez. La doctora la tengo traumada a la oncóloga. Ay, Dios. Dice, oye, tú ya miras a todos los especialistas. Pues sí, si es que llegas a ser positivo, entonces lo que sería, te mandaríamos al reumatólogo para que no se te deformen tus manos.